Buenos días y bienvenido a esta nueva edición de los titulares hoy sábado 3 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos. Los telediarios de televisión española pierden medio millón de espectadores. Los telediarios de la edad julio somoano no funcionan. El cambio en la línea editorial, la presencia permanente de miembros del gobierno con declaraciones siempre sin contestar, la ocultación o rebaja de informaciones incómodas para el ejecutivo y el cambio de estilo de imagen en la presentación han hecho que casi medio millón de telespectadores huyan a la búsqueda de otra información. La sexta es la gran ganadora seguida de Telecinco. ¿Y a la sexta y a Telecinco le llaman otra información? Por favor, disculpad. Si de verdad la gente quiere otra información, abandona la tele y dedícate a ver mis titulares cada día. Vale, autopropaganda. Venga, vamos con el gobierno de las Españas. Rajoy sigue sin aplicar recortes, como había prometido, en sus altos cargos y asesores. No obstante, el presidente del gobierno mantendrá el año que viene, según los presupuestos, el mismo número de asesores y personal eventual que este año. 245. Rajoy ya amplió este capítulo en los primeros presupuestos que aprobó los del 2012. Ahí ya pasó de 56 asesores personales a los 82, que sigue teniendo ahora. Presidencia, no obstante, ha perdido un alto cargo al pasar de 23 a 22. Muy bien, también podrían ponerles asesores a los conductores de los coches oficiales, ¿no? Si será por hartos cargos y asesores. Mientras tanto, los que tienen que vivir esclavizados para poder sobrevivir, tienen una pequeña buena noticia. Si el trabajador abandona el puesto de trabajo por impago del empresario, no pierde su indemnización. El trabajador mantendrá su derecho al cobro de la indemnización si, por falta de pago por parte del empresario, abandona su puesto de trabajo. En caso de incumplimiento grave, el trabajador puede optar por rescindir su contrato de trabajo, según una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2012. Esta rescisión unilateral no le hará perder el derecho a percibir su indemnización. Un pequeño respiro, pero no tanto, porque ya son tantos ataques como, por ejemplo, el siguiente, por aquí, en las Cataluñas. El gobierno de Artur Mas retira la renta mínima de inserción de 420 euros a 50.000 personas. 62.184 personas se benefician en Cataluña de la renta mínima de inserción frente a las 110.000 en agosto de 2011. En agosto de 2011, el gobierno endudeció las condiciones de cobro por decreto de esta ayuda, RMI, donde una media de tres personas dependen de cada expediente. Y estas 50.000 personas que ya no cobran, no es que se hayan ido a trabajar o a obtener dinero de otra forma, es que ya son miseria absoluta. Esto es lo que se obtiene con este tipo de gobierno. Así pues, ante el ataque a los derechos de todas las personas para que podamos vivir normalmente, que no se puede ya, sindicatos de varios países unidan el 14 de noviembre en una huelga europea contra los recortes. El 14 de noviembre, por iniciativa de los sindicalistas españoles, se ha realizado la primera huelga general pana europea, según sus organizadores, que movilizará varios países contra la política que afecta a la ciudadanía. ¿Por qué me dan la nariz de que están muy bien las manifestaciones y todas estas cosas de los sindicatos, pero están haciendo el juego que necesitan los gobiernos? ¿Por qué tantos años y años y años solo para obtener migajas? Yo soy más partidario de la idea del 25, del grupo constitucionalista de Madrid, pese a que se dedique también a rodear el congreso, estas cosas, pero no tienen que pedir permiso a nadie. Si quieres una huelga general, no esperes a que te la convoquen los sindicatos ni nadie. Hazlo tú mismo. Y luego otros quizás se unan también. El juego de siempre ya no funciona. Pese a todo, ocurren ciertos respidos, como que en Rumanía detienen a 33 banquedos y oficiales en un fraude bancario de 22 millones de eudos. Los detenidos incluyen a tres oficiales del Ministerio de Economía, el presidente de un banco propiedad francesa que se llama el Banco de Desarrollo de Rumanía y el presidente de un fondo estatal que ofrece garantías a los bancos a cambio de préstamos bancarios. 33, un granito, pero bueno, algo es algo, ¿no? Así pues, esta gente que necesita protegerse lo hace de maneras como la siguiente, porque tiene relación todo. Holanda, estación de radio multada por revelar anillo pedófilo. Argussook.org fue multada por publicar y emitir descubrimientos investigados de unos anillos internacionales pedófilos con cuartel en Holanda. No solo el sitio de noticias de internet y estación de radio fue multada y amenazada de echarla de internet por las autoridades holandesas, sino que los periodistas envueltos fueron multados. Ya lo hemos visto, este es un ejemplo más, estamos viendo cosas como estas cada día, el periodista griego aquel que es casi encarcelado por hacer la lista de los evasodes, los fotógrafos que son llevados a juicios para hacer fotos a policías, está el mundo al revés. Según el parlamentario del Parlamento Europeo, Paul Nuttal, si la Unión Europea fuera una empresa, sus jefes y CEOs estarían en la cárcel. Con un presupuesto de la Unión Europea que está más o menos en 147.000 millones de euros, una suma que parece que se va a incrementar, el miembro del Parlamento Europeo, Paul Nuttal, dijo a RT que incluso la Unión Europea no sabe dónde esta loca suma de dinero se gasta. Vemos un presupuesto de miles y miles de millones por la cloaca. Y encima la Unión Europea que en realidad es una trampa y estafa para todos los ciudadanos de Europa. Pero no, cuidado con esta gente que manda. Porque, por ejemplo, insultar al rey de Badén en Twitter supone seis meses de prisión. Uno de los activistas que habían insultado al rey de Badén en Twitter fue el sentenciado a seis meses de prisión. El hombre cuyo nombre no se hizo público es uno de los cuatro que están siendo juzgados por difamar al rey Hamad bin Isa al-Jalifa en esta red social. Pero, si pensamos que Badén es una dictadura con un reino absolutista, recordad entonces que es aquí España donde también, si dices alguna cosita contra la Casa Real, también te meten en la cárcel. ¿Diferencia alguna? ¿La ves? ¿Dónde? Vamos con los malditos juegos de guerra. Un vídeo de la ejecución de soldados sirios por los rebeldes conmociona al mundo. Un vídeo que muestra la supuesta ejecución de soldados sirios por parte de miembros de las fuerzas rebeldes ha sido condenado este bienes por Naciones Unidas que ha advertido que si esto quedase confirmado supondría un nuevo acto equivalente a un crimen de guerra. A ver, cachos gilipollas de las Naciones Unidas, la guerra es un crimen en sí. Así que, ¿qué pasa? ¿El problema es que se vea o que asesinen? El problema es que se vea, por supuesto. No está mal si se asesinan y hacen todas sus atrocidades, pero, por favor, que no se vean las imágenes. Pues no, cachos gilipollas de las Naciones Unidas. La guerra es un crimen en sí que tiene que ser eliminado. Y así, pues, las guerras continúan. Y movimientos como que Rusia puede desplegar aviones de reconocimiento en la base francesa de Djibouti. El ministro ruso de defensa, lo llaman de defensa cuando en realidad significa de la guerra, Anatoly Serdyukov dijo el miércoles que el despliegue está dirigido a conducir misiones de antipiratería en el Golfo de Arén. Y solo se da llevado a cabo con el consentimiento de París. ¿Qué excusa más buena es la piratería para todo? No solo la piratería de Internet, sino la piratería en el mar. Si alguien se le da cuenta realmente qué están haciendo ahí, ¿eh? Piratería, sobre todo los rusos, claro. Y hablando de Internet y siguiendo con lo mismo de la paranoia criminal de los ejércitos, Israel recluta a jóvenes genios informáticos para su ciberejército. El ejército israelí está buscando a jóvenes genios de la informática entre las comunidades judías del mundo para reclutarlos como ciberguerredos que defienden al estado obreo de las amenazas cibernéticas. Según la web israelí, Yediot Arronoth, o como se pronuncie. Por supuesto, si eres un hacker, además, todo lo importante es tu religión, por supuesto. Pero luego, si te aceptas este tipo de cosas, ¿lo llaman joven genio? No, a mí me parece joven estúpido. Si tú tienes una habilidad, por favor, no la utilices en contra del resto de seres humanos engañado por esta gentuza de los estados. Gentuza de los estados y los ejércitos. Un expedimento secreto del ejército de Estados Unidos en la Guerra Fría emitió radiación a hogades con bajo nivel de ingresos. El profesor de sociología del Community College Meramec de San Luis, una tal Lisa Martina Taylor, dijo a Societe Press que su investigación mostraba que el ejército había estado emitiendo partículas de radiación con sulfideosulfato de cadmium de zinc, o algo así, porque estoy traduciendo del inglés directamente, mientras decía que estaban haciendo pruebas de una pantalla de humo que podía prevenir a los rusos para evitar que los rusos observaran San Luis desde el aire. Estas pruebas fueron concentradas en barrios, en áreas de la ciudad, predominantemente habitados por negros, que los documentos del ejército los llamó un distrito de barrio bajo densamente poblado. Lo más divertido es que no sabemos lo que están haciendo ahora, o al menos podemos intuirlo, pero sabemos lo que hicieron antes, y con lo que han hecho antes, ¿os creéis que ahora van a estar haciendo cosas diferentes con nosotros? Por cierto, quizás cosas como... Escuchad esto. Nuevos vídeos sobrevolando la zona confirman el colapso del gran agujero de Luisiana. También traduzco del inglés. Nuevos vídeos sobrevolando la zona de Luisiana del agujero que hay, quizás no lo sepáis, pero ahora os lo explico, mostró que la cantidad de tierra colapsada se ha incrementado en tamaño. Las últimas medidas muestran que la superficie del área del agujero fue 5,5 acres, o el equivalente a 5 campos de fútbol americano. Para quien no lo sepa, en San Luis, en la zona de... No, en San Luis, perdón. En la zona de Luisiana, en Estados Unidos, en un bosque, apareció un enorme agujero. Los científicos, por supuesto, no tienen ni puñetera idea de dónde ha salido. Algunos los relacionan con terremotos, desprendimientos y estas cosas. Y otros, más avispados, piensan que los Estados Unidos están probando un arma relacionada con HAARP para crear agujeros y destruir zonas, ciudades, en un instante. ¿Sabemos lo que está ocurriendo de verdad? No, así que solo podemos especular. Dejando estos jueguecitos de guerra ahí que hacen lo que les da la gana con nosotros, nos encontramos una muestra más de la estupidez humana oficial. Australia, niña de 12 años castigada por abrazar a un compañero de clase en la escuela. La política de tolerancia ceda de cadices o contacto entre adolescentes en una escuela de Australia ha provocado el castigo de una niña de 12 años por abrazar a un compañero de escuela. La madre pide que se disculpe la escuela y denuncia la educación políticamente correcta que desea prohibir los contactos físicos entre adolescentes. La escuela alega que no quiere que se rompan las costillas. ¡Ja! Por cierto, políticamente correcta no. Es estúpidamente incorrecta. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Ya no hay contacto físico o nada? Eso es lo que quieren, ¿no? Que la gente se hagan los bebés en laboratorios, ¿no? Como dicen que hay en zonas como la base secreta de Dulce. Esa que cerca también en A1051 nos dejan especular. Eso es lo que quieren, clonarnos. Que la gente no se toque. Pues nada, los niños tienen que tocarse, pelearse, tirarse de los pelos, piedras, jugar y aprender a estar con ellos mismos. Y crear sus propios protocolos. ¡Mira qué estupidecia! Eso lo llaman educación. Bueno, acabemos con algo positivo, que cambia de tercio relacionado con la ciencia. Y en Canarias. Canarias abre una puerta de bajo coste al espacio. Desde Las Palmas de Gran Canaria, un grupo de investigadores españoles va a iniciar una nueva carrera del espacio. A las 8 de la mañana, oda local, nueve pensural desde la sede del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y Innovación en Comunicaciones. Y de TIC, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGD. PGC. Un equipo de 6 instituciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. UPC, perdón. Realizada el primer lanzamiento de pruebas para poner en órbita pequeños satélites de bajo coste. Buena iniciativa, que no podemos decir otra cosa. Al menos, en este mundo loco lleno de estúpidos, todavía queda alguna pequeña esperanza de poder avanzar en algo. Bueno, pues toca el momento de darte las gracias por tu atención. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. El que te ha hablado y que no has visto su cara porque el vídeo está hecho desde la penumbra para intentar no... Pues ya sabes, influir en la noticia con la imagen. Te ha hablado José Manuel Gotz. Y mañana, pues, puedes volver a ver los nuevos titulares porque te vas a suscribir para recibir notificaciones, ¿a que sí? Muy bien, pues eso. Gracias por tu atención y nos encontramos en el siguiente vídeo. Programa de las noticias que nadie te cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.